Anduin versus Nalfurion. Tengo que protegerlo. La luz traerá victoria. ¿Ya jugó Pokémon GO? No. Debería de jugarlo y darle stream aquí en México, ¿verdad? Él lo estaba pensando demasiado eso. De mientras que Hearthstone cambia de expansión para no estarme aburriendo dando streams, podría jugar Pokémon GO. El problema es que no sé cómo dar stream desde un lugar remoto. Mike, ¿qué onda, brother? Clash Royale? What? ¿Qué? ¿Te refieres? Damn, Walgorod. Feel Batman. El tierra me atende. ¿Qué? Que acabo de sacar un spell de esto A ver No tengo que liberarme de esto primero Creo que el guardarme es que los feeling con Nako nadie es mucho mejor aquí Vamos a buscar la leyenda Probablemente no Master Porque no creo jugar mucho Hearthstone este mes De hecho no creo jugar mucho Hearthstone hasta que llegue la nueva expansión Si soy honesto contigo Ahí es un swipe Ningún me Ok Un gran fiesta Ya no habrá streams Por supuesto que sí, Gutin Voy a tratar de dar streams De Overwatch más seguido De Hearthstone también Pero prefiero Jugar Hearthstone con Energías recargadas para la siguiente expansión Porque Ahorita sí he perdido un poco el gusto por Hearthstone Y prefiero Disfrutar lo que hago Y no estar forzando A estar jugando A estar jugando De manera obligada No sé si me explico Andorran es peor Es peor jugar Guerrero dragones sin gromas O sin los dragones épicos que tienen Provocar Creo que los dragones épicos Son más importantes A Gromash lo puedes sustituir con Leroy Jenkins o cualquier cosa Del stream ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El creativo no está bien Si, porque voy a tener que atletirar en el siguiente turno La primera vez que llegue a Leyenda, ¿a qué rango estaba? Si te refieres a qué rango quedé Quedé en dos mil y algo Digo mil y algo Porque fue hace más de un año Año y medio Fue exactamente Dos meses antes de que salieran Axaramas Así que no mucha gente llegaba a Leyenda Porque no había mucha gente jugando Hearthstone Pero esa vez llegué Faltando tres días para que acabara la temporada Lo hice con Control Priest Jugando mi último juego contra un Handlock La jugada final fue Eh... Me faltaba cinco de daños Y le hice un Top Deck A mi... A... ¿Cómo se llama la carta de cinco daños de dos manos? ¿Cómo carajo se llama esa carta? No hay... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mind Blast? Ese tipo no quiere ganarme supongo Todavía utilice aquí su Yogg-Zaron, no puede ser malo. De hecho tiene que utilizar aquí Yogg-Zaron. Es la más seguro que pase. La tierra sirve a mí. Druid AFK. Todo lo que sea. No. 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 Entonces puedo tirar aquí... no solo, supongo. Ah, esto está menos bueno. ¿Ya anunciaron la siguiente expansión? Todavía no. Solo hay especulaciones de cuál va a ser Radbul. Y Mike también. Este, la nueva expansión, lo más duro es que sea Karazhan, pero no han dicho nada al respecto todavía. Así que... tómenlo con calma, chicos. Tómenlo con calma. Estoy listo para aprender. Estoy listo para aprender. Estoy listo para que, cuando me maten a mí, me llame a nuestro bascó. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y tirando esto puedo tirarnos S.O.T. al siguiente turno. Si es que se muere este tablero, probablemente. No. No. Lo voy a ver... Que sea... Esister. Vengo de un futuro lejano De un minuto Andorra va ganando Kappa Si va a ser aventura Por qué hacer Lo que si seguro es que va a ser aventura Eso lo seguro Oh wow Ok Ok Yo también soy druida Aquí se ven el clon fiesta de Yogg-Saron Obviamente Ball down Before the god of the Bla 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 Clan fiesta I'm out of cards I'm out of cards I'm out of cards I'm out of cards Así tiene que ser GG No creo que ya me pueda ganar Estoy super adelante en fatiga ya Llevo la fatiga Es lo que va a pasar aquí Aunque lo más seguro es que ya concede aquí Porque que le queda Le queda Este Quizá un value teacher Nada más Es todo Es todo Es todo lo que le queda Podría darle Skabretibola Esto es un tono Tira Yogg-Ornobals ¿Por qué tiraría a Yogg si ya gana el juego? Balls Oh, fuck Oh, fuck Fuck No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que en fatiga no perdamos tan fácil. Este es otro antón también. Ahora esperamos que no tenga Elise, supongo. No sería malo. Tiene Elise. Así que ocupo ahora... ...salvar a este no sol para cuando él tire su monje. No puede rendirse. También funciona. ¡Suscríbete al canal!